Mi cinturita Una falda cortita El meneo me la sube todita Ay tan bonita Cuando bailo uno que otro sexy Si supieran que yo estoy tan solita Y les bailo porque soy dinamita Ya tiene un bombon asesino Ya sabe un bombon bien latino Me dicen bombon suculento Que por mi bombon casamiento Me sabe de bombon y lo mueve Tenía el bombon cuando quiera Me dicen bombon insaciable Que soy un bombon masticable Me dicen bombon Mi cinturita Me parece que a todos agita Si me pongo una falda cortita El meneo me la sube todita Ay tan bonita Cuando bailo uno que otro sexy Si supieran que yo estoy tan solita Y les bailo porque soy dinamita Y les bailo porque soy dinamita Me dicen bombon asesino Me sabe un bombon bien latino Me dicen bombon suculento Que por mi bombon casamiento No sabe de bombon ni lo mueve Tenía el bombon cuando quiera Me dicen bombon insaciable Que soy un bombon masticable Me dicen bombon Me dicen bombon asesino Se sabe un bombon bien latino Me dicen bombon suculento Me dicen bombon suculento Que por mi bombon casamiento No sabe de bombon ni lo mueve Tenía el bombon cuando quiera Me dicen bombon insaciable Que soy un bombon masticable Me dicen bombon Me dicen bombon Bombon